Juro ya te mandé las páginas para perder el tiempo ¿En serio te da páginas para perder el tiempo esto? A ver, no me manda porno, no En serio, yo le doy click acá Y me manda una página random En la que puedo rascarme las bolas ¿Qué hace esto? Ya perdí Oh, what the fuck, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Oh, oh Amarillo Oh, oh ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Oh, what the fuck, puedo pintar cosas, amigo Repiola Buen juego, ¿y? ¿A ver este? Check Check the first box Oh, este es una carrera, amigo O sea, tengo que cliquear acá Hasta llegar al final, básicamente Vamos, vamos Llegamos Demoré un minuto 57 segundos Y esto me lo voy a guardar Porque es God What the fuck Ey Oh Ey Oh Ey Long dodge challenge Your dodge is so long You have collection ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer acá, gente? Click to print Ah, ¿tengo que bajar? God Facilito esto, amigo Che, ¿qué tan ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan ¿Qué tan largo será, boludo? Boludo Es infinitamente larga Es infinitamente larga, boludo Es muy larga, boludo What the fuck ¿Qué onda? 90 schools Oh 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 God God What the fuck Miren esto, boludo No God Amigo El slap ¿Qué es esta página, boludo? ¿Qué es esto, boludo? Después Mételo ¿Qué es eso, boludo? Oh 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 Ah 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 ¿Qué? ¿Qué pedo, boludo? Soy epiléptico, pelotudo ¿Qué pedo? ¿Qué? Creo que me estoy drogando, gente Corn ¿Y esto qué hace? What the fuck Es literalmente Un perrito caliente, boludo Como le dicen en otros países Ah, una manzana Pasala, pasala RGB Ah, literalmente Ah Papija Oh, what the fuck Emojis A ver, otro No 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 Se mueren Se mueren Se mueren los gatos Lo mandé a la mierda, boludo On click God ¿Y ahora qué? Oh Oh What the fuck Cristales rotos God No, no, no What Ripiole, amigo Lo mandé a la mierda Oh No 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 Gracias.